El mercado de las comidas rápidas ha estado marcado en los últimos años por una dura guerra de precios. Las marcas tratan de vencer a sus rivales, con combos completos que rondan los mil colores. Esto ha generado una pérdida de valor en la categoría, márgenes de utilidad cada vez menores y mucha confusión en los consumidores. En Subway hemos decidido alejarnos de ese camino y tomar un rumbo estratégico completamente diferente. Nosotros trabajamos por conocer a nuestros clientes, los tratamos como individuos, los recompensamos por sus compras y ellos terminan premiándonos a nosotros con su lealtad. Programa de fidelidad Subway Card, un programa 100% costarricense que ahora se exporta a la región. El primer paso en este camino consistió en dejar atrás la vieja tarjeta de estampillas y cambiarla por la tarjeta electrónica Subway Card, que permite saber en tiempo real qué compran nuestros clientes, cuál es el monto de su compra, a qué hora del día lo hacen, cuál restaurante Subway visitan, qué productos nuevos prueban, incluso proyectar cuántas veces más nos visitarán en el mes y qué días. Todo en línea, con datos que vienen de todos los restaurantes interconectados entre sí. Subway Card funcionó como plataforma para que Subway se convirtiera en la primera cadena de comida rápida en tomar pedidos en línea. Además, en nuestra página web, los clientes pueden ver su saldo de puntos, la tabla de premios e interactuar con el programa. Todo esto nos permite ofrecerle a nuestros consumidores productos y promociones que de verdad le interesan, según sus conductas, gustos, edad, ubicación geográfica y momento del día. Y premiarlos por sus nuevas compras, para que así la próxima vez que tengan hambre, piensen en nosotros antes que en nadie más y nos elijan más veces. Para Subway, cada cliente es único, con gustos e intereses específicos. Nunca una masa de consumidores. Cada vez que una persona realiza una compra, una enorme maquinaria con tecnología, información y estrategias de CRM se activa para garantizar su felicidad y fidelidad. ¿Cuál es la gran idea de Subway? No hacer lo que todos hacen, ser deliberadamente diferente. Hoy, el programa de la Alta de Subway se está exportando a Panamá y Guatemala. En el 2012, llegará a Perú y Ecuador. Muchas gracias.